10. Lo último que ocurrió fue bastante chungo, ¿vale? La aldea de los elfos fue totalmente destruida. ¿Podéis buscar el último capítulo? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Juanjo, muchísimas gracias por esa suscripción! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Pero bueno... ...que llevamos medio año junticos. ¡Dios mío! Muchas gracias, Joaco, por seguir aquí aguantándome. Que es la pesada esta. No presencia... Hostia, Raja, pues tienes que ver el último capítulo porque fue un drama, ¿eh? Fue drama... Intense drama. Lo voy a subir a YouTube y ahí lo dejaré. Luego lo subo. ¡Avendu! Muchísimas gracias también a ti. Espérate porque vamos a hacer una rosa. ¡Avendu! ¡Muchísimas gracias por ese sub! ¡Me cago en la leche! Pero, 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 bueno. ¿Dos meses ya? O sea, dos meses estás suscrito. Pero, 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 pero. ¡Uy, Dios mío! No puedo con mi vida Muchas gracias gente por apoyar el contenido del canal Es que lo agradezco un montón, la verdad Es que me dan ganas de volver Mañana vuelvo, he dicho Mierda, mañana creo que no puedo Pasado mañana vuelvo Festival, sí, sí, festival ¿Habéis el 107? He tocado suscribiros en el 108 con las estrellas del destino Mierda Lo ha hecho a ojo el tío Sí, sí, me ha dado el estornudo Este traumático hecho durante el fin de... Ah, Jordi, te habías olvidado Pues, lo siento Vale, lo siguiente que hay que hacer Como siempre es volver al cuartel general ¿Vale? Se ha jodido Bueno, lo contamos como que sí, ¿vale? Como que lo has hecho No pasa Me he equivocado de botón Perdón Quería tocar este Ya está Está en castellano Dezul, el juego no está en castellano ¿Vale? Pero... Espérate El juego no está en castellano El juego de por sí Pero... Yo me he bajado una versión que sí Que está en castellano Y lo vamos a disfrutar A ver, entre los enanos Sí, sí, eso ya salimos de ahí Y ya regresamos al pueblo de los elfos Y estaba todo quemado ¿Vale? O sea, que bueno Es lo que hay Mathieu sigue vivo Hombre, claro Pero está muerto Mathieu Mathieu no muere Aquí lo vamos a jugar en castellano Y vamos a enterarnos de todo No sé si está alto O si está bajo Pero vamos a cargarlo así Porque ya sabéis Que por algún motivo No va bien el... Vale De hecho Como veis Este es el pueblo Está todo destruido Sí, Mathieu es ese ¿Y cómo te pronuncian? Yo es que Es que quiero pronunciar bien los nombres Y os agradecería Que si no lo he producido bien Que me lo digáis, por favor Vale Vale Pues nos vamos a volver Al cuartel general Yo ya sufría Que no Que no Relájese Güey Recuerdo que teníamos A Valeria Bugueada ¿Vale? Vais a ver Que mete unas toñas De Cristo De tul De zul De zul De zul De zul De zul ¿No? No sé No sé qué he dicho ahora Ahora me has puesto presión En el cuerpo ¡Miaje! ¡Miaje! ¿Has hecho el castillo de al lado? Lo de los Lo de los enanos Sí, hombre, sí Ya está quemado todo Ahora hay que volver ¿Qué pasa, Miaje? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hace con tu vida? ¿Qué hace con Tu vida? Sí, llevamos a Valeria Bugueada, ¿vale? Porque cuando Cuando tradujeron el juego Dijeron Rainburger No, hombre Ignoración ninguna Es un RPG ¿Vale? La historia De momento Somos Un chico Que de repente Bueno, somos unos rebeldes Básicamente Contra el imperio Espérate Uro, Mimi No se queda Queremos ayudar a todos Gracias por el follow Rainburger Hola ¿Qué es el bug de Valeria? Es que a lo mejor No me conviene Que se vaya La verdad Lo digo ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay, Dios mío! ¿Quiénes sois? Eh, tú Eres la traidora Valeria Imagina encontrarte aquí Tu cabeza Tiene precio Ríndete Joven amo Estamos rodeados Es un pelín peligroso ¿De qué hablas? Es muy peligroso Eh, tú Si me rindo ¿Prometes no herir a los otros? ¿Queréis un trato? Prometo no levantar mi espada Valeria La traición Es condena a muerte Lo sé Bien El espejo ardiente Debe ser destruido Si todos morimos Nadie podrá hacerlo El ejército liberador No puede permitirse Perder su líder Por eso Detente, Valeria Ya y yo Yo Sabado Muchas veces Pero ese fue lo guaso Tyr No puedes dejar tus metas Por pequeñeces ¡No! No quiero que se vaya Valeria Hombres Matad al elfo Y a Cobalt Y al resto ¿Qué? Lo has prometido ¿Promesas? No existen las promesas ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vienen! ¡No! Pero tío Yo quería Valeria Ahora tenemos a un furro En vez de a Valeria Bueno Bueno pues vamos a atacar Vale os voy explicando De que va el juego ¿Vale? Somos unos rebeldes Básicamente Valeria Esta chica Era Trabajaba para el imperio Y al final Se ha unido a nosotros Vamos Es el imperio Contra Contra Paca Como todos los juegos ¿Vale? Así que no ¿Qué es este canal? Gracias Yai Welcome 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 Mira ahí tienes un resumen muy bonito Que te ha pasado Bahamut Si quieres ver a qué jugamos por aquí Normalmente Exacto Para que veáis que se cueste por aquí Hostia Me están fuliendo ¿Eh? ¡Uf! Me han dejado fina filipina La verdad te lo digo ¿Eh? Vamos a volver a unir Vamos a Flechas ardientes Vamos a curarnos Medicina A tir Runa Gotas de amabilidad A kirchris Medicina A kirchris Si Matiria morada Vamos Vamos Bueno muy bien ¿no? Eso está muy bien Me ha traicionado No mal No me ha traicionado Bueno de momento Solo sabemos que el chico este ¿Vale? Este de aquí Es Somos el prota Y es el líder de la resistance La resistance ¿Qué me estás con Tyner? Aquí hablamos así tío Venga Que venga otro Perdimos Sí hombre Sí hemos ganado ¿Es todo? Alejandro Muchas gracias por ese foro guaso Débiles Curo Mimi No rendirse No callas No callas A por ellos Comandante Teor Ayúdere ¿Qué está pasando? Señor Algunos Nombrando al ejército liberador Han llegado ¿Qué? Retirada Fuera Hasta luego Ay pone Alejandra Pensad que podía Alejandro Perdón Es que leo el principio y el final Y como al final hay una hoja Alejandra Welcome Es que no lo hace mucho lo de leer el inicio y el final y ya juntáis Luego Amo Matthew ¿Cómo has llegado? ¿No has pasado por el bosque? Me advirtieron sobre el espejo ardiente Kirchis Te he echado de menos Silvina ¿Cómo? Silvina está viva Confía en mí Fue increíble Hubo como un flash Y Stalian cargó una velocidad imparable Ojalá hubieses visto lo rápido que corró Silvina Silvina ¿Eh? ¿No quieres oír lo rápido que corró? Sí El anillo Ahora entiendo que la esperanza no se debe abandonar Gremio ¿Un anillo? ¿Qué es Kirchis? Esto Cuando todo termine Os digo el spoiler ¿vale? Le Que Este Que ahí ya no me acuerdo el nombre Le iba a pedir matrimonio a esta cuando acabara todo Pero claro Luego hemos llegado al bosque Y se creían que esta había muerto Entonces este pues iba a tirar el anillo a la basura Y Gremio le dijo No tires eso Guárdalo La esperanza es lo último que se pierde Y ahora está viva O sea ¿vale? Todo cuadra Todo cuadra Cuando Tear se fue del castillo Humphrey y Sánchez Llegaron con survivors del antiguo ejército Ahora tenemos poder para luchar contra el ejército de Rosemann Comandante Tear De la señal para empezar las maniobras ¿Qué digo? Aún no es la hora ¿no? Ya hablaré más con él Aún no es la hora Comandante Ha llegado la hora de pelear O sea O sea Yo digo que no Y tú dices que sí Ahora se dice Da igual si se ha pasado ni decisión por el forro O el caballero ¿Qué? Hostia Vale Lo último que sabemos es que la aldea de los elfos fue quemada Hay una arma ¿vale? Que es el espejo ese que ha nombrado Valeria Vale En nombre de vuestra majestad Vale Y con ese arma han destruido una aldea de golpe Entonces Tenemos que recuperar de ese arma Básicamente Hola Madstren ¿Qué tal? Corrige, corrige No suspendas a muchos No seas malote Espérate Arco Dirija por favor Pone por favor No me lo he inventado yo Arco Las hermosas Pero que cojones ¿Qué es este sistema? Sí Runaviento Muestra estúpade ¿Cómo era la voz de este? Era como un pijo ¿no? Sí, ya me acuerdo Ya me acuerdo Fuma leche que le he dado ¿eh? Un poco raro Es como lo de Lo del final siete ¿no? Vamos a meterle con un arco No podemos llegar tarde ¡Arcos! Dios mío ¿Qué está ocurriendo? Ah, esto es pierdo el tijera Vale O sea que tengo que elegir un poco Ellos han elegido arco Vale, vale, vale Voy a hacer un atacar Que tengo mucha fuerza Además ¡Todos! ¡Vamos! ¡Ataquen! Claro, pero si no es Mira los cadáveres Como van hacia arriba Los angelitos O sea Esto está siendo una masacre ¿Vale? No os estáis dando cuenta Pero Ejército imperial 2000 de daño Me han hecho Vamos a Más magia Magia ¿Yo uso magia? No me fastidies ¿No usas magia? Ya está, ¿no? Hemos ganado Felicidades Ganamos Maldito Es tiempo del espejo ardiente No No, la de Arkhavenger ¿Qué tal? No mates a Cuamba No, hombre, no Que me voy a matar a Cuamba ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame Lo Cuaba Este Con esto acabaré Con todos Sí que tiene pinta De reclutable Maldición ¿Cuánto planea usar el espejo ardiente? ¿Qué? ¡Richirada! No Ofidaos Dispasaos Reducid las bajas Hola Cerberus Intentando minimizar las bajas ¿Eh? De muy tarde Este es el precio Por traicionar al imperio Toma esto ¿Qué? ¿Qué está pasando? Eso pasa por robar Observa el poder del cañón del viento del fuego Jefe de los enanos Parece que hemos llegado a tiempo, elfo Bien, vamos al castillo A por la cabeza de Cuanda Roseman Vamos, Tir Voy también, joven maestro Por favor, maestro Tir Déjame ir Sí, sí, tú ven Que tú estás muy tocha Yo también voy Está bien ¿Quién más viene? ¡Cura a Mimi ir! ¡Salvar amigos! ¡Cura a Mimi ir! Vamos Vale, vale Un segundo, un segundo, un segundo ¡Un segundo! ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo que no lo mate? ¿Eso qué significa? ¿Que tengo opción? ¿Grabo? Una catapulta y te cargas el cañón ¿Una catapulta de qué? Cuanda Roseman Es uno de los cinco generales del imperio Es poderoso Vale, vale, vale Pues venga, vamos Tengo opción Ok, tengo opción No, espera, espera Vamos a formación Formación ¿Dónde? Están todos descolocados Puro Mimi Pa'lante Aquí Catapulta de piedra ¿Qué catapulta de piedra? Pero ¿Dónde está eso? Escudo de acero Toma Jeroma, ¿no? Vamos Equipo ¿Quién lo tiene el escudo de acero? Claro, es que esto lo ha cogido alguien concreto, ¿no? No sé cómo va esto de ¿Quién tiene los ítems, tío? Cuando los cojo La verdad te lo digo Escudo de acero Venga Puro Mimi Tanque Hola, adulto ¿Qué tal? Bueno Auto Aquí sí Aquí sí Hola Vale, gente No me lo tengáis en cuenta Valeria Está bugueada, ¿vale? No es mi intención Ganar todo el rato O sea Simplemente está bugueada, ¿vale? El cañón que se ha roto No sé de qué me estás hablando Cero Na, 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 na Bueno, pues esto es muy básico Rebeldes contra el imperio Así de básicamente Esto Sí Está bugueadilla No es que sea yo una tramposa Vamos a hacer un No, no Vamos a hacer un auto Vamos a ¿Me han quitado el maestro? Ay Qué rollo Me han quitado el maestro Flechas No, no Guárdate las flechas Gremio Guárdate las flechas Que luego ya sabemos Lo que pasa Hola, Sigurd Genias, gente Muy bien, muy bien Todo muy lógico Pero bueno Pero que son esos piños ¿Hola? Pero que me destruyen Bueno No puedo yo con esto Objeto Vamos a Tirarle una medicina Al curomimi Que el curomimi Por algún motivo Ha sobrevivido Juraría que debe tener Alguna runa rara A mí me gusta El sistema este De que primero Elijas Y luego Vale Y ya se ha ido Al pozamen Pero que ¿Dónde va Con ese daño? ¿Estamos locos ¿O qué? Pero que cojones Tío ¿Y ahora qué? Si tuviera la Valeria Y en esta parte La dificultad Se dispara Pero a saco ¿O no? Ay, mira He ganado Ojo nudo Podría ser No creo Bueno Me han dejado Tibia, eh En un combate random Pues bueno ¿Sabes? Es lo que te digo ¿Quién ha sido? Hrazen Hrazen ¿Cómo se pronuncia eso? Hrazen Versi Parece Fue algo guaso ¿Estás tan cerca De 6k followers? Ya Ah, es verdad Me quedan No sé Algunos Pocos Es verdad Vamos a Ya de paso Vamos a gastar Las medicinas Usar Usar Curomimi Valeria Venga Vamos a usar Más medicinas Usar Gremio Valeria Vamos a Y vamos a usar Hostia, pero es que ¿Dónde vas con tantas medicinas? Pues esto es una locura Madre del cordero O sea que me tengo que dedicar a mantener a Valeria viva Básicamente Libro viejo Eso está muy bien No sé lo que es Pero Suena Muy bien Vale Hay que mantener a Valeria viva Gente Eso es lo único que hay que hacer aquí Y ahora Tir Cúrate Y Venga Ataca La que Me han liado en un segundo Flipando me he quedado La verdad te lo digo A ti Tuma Te ha gustado Me lo han matado De un contraataque Pero que Valeria Cárgate a esta Y tú Cúrate Al niño Víctor Que se nos muere Pero si es que me estoy quedando sin 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 medicina Tuma Esa no la he visto Ni me di No sé yo seguirme de aquí ¿No? Bueno que con Valeria Me lo cargo de un piño al monstruo Sea quien sea Encima no hay nada ¿No? Aquí seguro que tampoco hay nada Ah si Hay un cofre Ojalá sean medicinas Media armadura Yo creo que tengo que empezar a A ponerme cosas Guays Media armadura Dar a ¿Quién se la puede poner? ¿Tir? Por ejemplo Escudo de acero Esto lo tiene equipado Portadora del bug dice ¿Se oye bien el juego? ¿O lo oís bajito? ¿O qué? A lo mejor está bajito ¿No? Vale Vamos a ver Armadura de hoja lata Toga defensiva Yo creo que tengo que cambiar el equipo Porque hace rato que no lo miro El kirkis por ejemplo Tiene La toga esta Es un poco más Más defensiva Capa de piel Venga Venga Sí, sí Está bajito Es que luego pega subidones El juego Por eso Ahora mejor Equipo Escudo Deberíamos ponerles más escudos A los primeros Y eso no O sea Este escudo por ejemplo Podemos ponerle el de madera Y el de acero Dáselo al victor Que es más tanque Equipo 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 de kuromimi Escudo de acero Dar a victor No podemos Porque victor Tiene todos los ítems Llenos Así que vamos a dar algo A alguien Gorro plumado A quien se lo damos Muchas gracias por ese Polo guaso Dar Pues venga A quien Quien quiere un gorro Tú Y ahora tú Dale El escudo de acero A victor Vale Ahora ya va cobrando Sentido Esto eh Escudo No puede llevar escudo Víctor Me cago en la abuela Esto de pasarse los objetos No me mola Mucho Porque no es muy óptimo A la hora de A ver Los escudos Lo que puede llevar Es esto Está en azul Puede ser Dar a Vale Esto lo puede tener Kuromimi Y Valeria Pues vamos a dáselo A Kuromimi Y aquí Perneras Piedra Lazo Quien puede llevar Un lazo Dar a Valeria puede llevar Un lazo Vale Valeria puede llevar Un lazo Supongo que porque Es para chicas Esto es así Plumón Quien puede llevar Plumón Plumón lo puede llevar Todo el mundo Excelente Plumón Patil Gremio Lazo azul Dar A Valeria Venga Si 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 la verdad es que si Tirm No es muy práctico El inventario Ciertamente Porque tengo que estar Aquí viendo Que es lo que sirve Para cada uno Sabes Cristal truco ¿Esto que es? Vale Si os fijáis Lo que puedo llevar Está en azul O eso es lo que llevo Eso es lo que llevo Mira Este plumón ¿Quién lo puede llevar? ¿Víctor? Ya tiene uno Gremio 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 puede llevarlo También Y ahora ya nos vamos Al equipo Y vamos a ponerle A este A este Botas Y plumón Vale Este está bien Gorro plumado Y abrigo de cuero Armadura de hoja lata Bueno Más o menos El curomimi 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 Escudo de madera Escudo de acero Venga Valeria Valeria Puede llevar un lacito En la cabeza Capa de piel Y lazo azul Cojonudo Y en la cabeza No sé No sé Bueno pero Estamos hablando De mientras un rato Si que es un poco mierda El sistema de De gestión Digamos Toga defensiva La capa de piel Está bien Vale 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 Y a tir Le vamos a poner Gorro plumado Abrigo de cuero Botas y guantes Está bien Y a Gremio Le vamos a poner Abrigo de cuero Ya lleva Escudo No lleva nada más Perneras Y capa Le podemos poner el plumón En vez de las perneras Vale Vale Estupendo Y ahora Hay que coger Una medicina De alguien Para curarme Al curomimi ¿Alguien tiene medicina? Esto está siendo horrible Medicina Usar Curomimi Venga Venga vámonos Ahora el combate En el que me quitan Todo lo que Todo lo que he hecho Todo fuera Vale A lo mejor Lo que puedo hacer Es defender con Víctor Tampoco quita tanto Y con curomimi Y con Valeria Atacar Y con este Atacar Con los de atrás Atacar Porque en teoría No pillan tanto ¿No? A ver Se debería poder repetir ¿No tienes medicina? Tengo a la Valeria Cansada Y no querría Que se me muriera La Valeria La verdad Te lo digo Defender 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 Ea No entiendo Cómo ha subido Tanto la curva De dificultad La verdad Lo comento Si En su día Jugué Por aquí Ya había venido ¿No? ¿O no? ¿Qué hago, tío? Y si defiendo Con todos Medicina Cúrame al Víctor Atacar Dani Muchísimas gracias Por ese pedazo De follow Hombre Darwin ¿Qué tal? Pero ha subido Muchísimo La curva Es exagerado La verdad Te lo digo Cúrame a la niña Por Dios bendito Aquí estamos Menos mal Menos mal De look Tal vez te lo digo Que si no Mira Defender Defender Atacar Defender 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 Eso es lo Lo mejor Que puedo hacer Clarísimamente Sí, sí Menos mal A ver Supongo que habría Que ir a farmear Un montón No Pero Por aquí No es Grabo Es un poco chungo Grabar aquí También te lo digo Pero Hostia Darwin Pero Tengo gente Esperando Tío No te puedo Volver a Decir De jugarlo Si lo queréis Jugar fuera De stream Vale Pero Hostias Un dragón Bueno Vamos a ver Que pasa Nos vamos Le sobornamos Soborno Yo lo veo A este Si que lo puedo Matar No Venga Valeria Dale un piño Y se acabó La tontería Sabes lo que te digo Hasta luego Hasta luego Ups Upsi Haría falta Tener la historia Eso sí Verdad Eres el líder Del ejército liberador Te pareces a Teo He oído rumores Pero El chico de Teo Que es rebelde No esperes Que haga una fiesta Una vez me llamaban Cuanda el insuperable Y seré De nuevo El muro Para proteger El emperador Barbarosa Venid rebeldes Comprobad mi fuerza Miren el poder De la runa negra Que me entregó Lady Windy No No quiero pelear Por el imperio Y por su majestad El emperador No te dejaré actuar ¿Qué tengo que hacer? Ayuda Te pasas ya todo Pero no habéis dicho Que no lo mate Ah Rudiger Muchas gracias por esos bitasos Me cago en la leche Venga Ahora me siento con fuerza Gracias Rudiger Eres prudente Como un líder Ataque desesperado Ataque normal Mierda Mierda Hostia Pues si es que no para de defender Contra la defensa Que es lo que va bien Ataque desesperado Ataque desesperado Hola al comer Blot Muchas gracias por ese follow Guaso No me aburra Dice Está todo el rato defendiendo ¿Qué tienen de leer? Sí No acabo de Se defiende mucho ¡Qué bueno! Yuffie Muchas gracias por ese follow Guaso Ahora mi turno Defensa Desesperado ¿Ahora tenía que haberle hecho? Venga No, pero ahora me va a reventar Me revienta Ah, tío Jo Try again Try again Never give up Ataque gana defensa Defensa gana desesperado Y desesperado gana ataque Vale Entiendo Claro, pero ahora lo que hace Es cargar la partida No, tío Uy ¿Y este? Por Dios Es terrible Ojalá no hubieran hecho nada Ahora tendré que cambiar los mapas ¿Quiénes sois? ¿El ejército liberador? Ya veo Solo escuché que el castillo de Torán Fue tomado por un ejército rebelde Podré unirme a vosotros Soy un experto catógrafo Por supuesto también lo en el castillo de Torán No, espera Luego volveremos, ¿vale? Porque no voy a hacer todo otra vez Vamos a cargar Hemos cargado aquí con el dragón Pero bueno Vamos a sobornar a estos Ya sabéis que es lo bueno Es lo bueno Y aquí pues Defender Defender Atacar Defender 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 Valeré One shot No es trampa, ¿eh? Para nada No tengo ya la culpa De que esté boobado Voy a guardar aquí ¡Ea! Venga, otra vez Vale, ahora sí, ¿eh? Voy a empezar Atacando desesperadamente Joder Pero si tengo yo menos vida que tú Ahora se ha visto Otra vez Ataque desesperado Gana ataque Defender Defender Es imposible leerlo Es que está bogeado Pedrada Es imposible leerlo Te lo juro Hola, Kaos ¿Qué tal? Ahora sí Ahora sí que te reviento ¡Uma! Ataque Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ¡Ceme! Muchísimas gracias Por ese pedazo De polo Guaso ¡Sálvalo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Salvado Bien hecho Percebes Destruir Mis defensas ¿Cómo? Imposible La runa negra De Lady Wendy Que no Que no voy a dejar Que muera No hay nada Con bloque Hace uno Cobalt ¿Por qué sigues bien? La runa negra ¡Ah! Mi brazo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre? No estoy seguro Algo se podrá hacer Con esa runa negra ¡Ah! 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 ¡Venganza! ¡Ah! ¡Ah! Vaya Haced lo que debáis Tenéis derecho Un minuto Algo va mal ¿Eres el comandante ¿Eres el comandante TIR del ejército liberador? Cortad mi cabeza Quiero morir Como un guerrero Algo va mal ¿Qué esperas? Corta su cabeza Mi cabeza Estoy impaciente Ah, ha dicho su cabeza ¡Uy! Es verdad No eres la misma persona Desde hace un momento ¡Uy! La runa Hostia, aquí bien Lo han hecho en la traducción Ahí Porque eso es muy fácil Que se te pase Se ha quemado ¿Runa? Era la runa negra Lady Windy me la entregó Y me dio poder Sobre los monstruos Pero empezó a controlar Mi voz No se puede confiar En Windy ¿Lo sabrá el emperador? Pero lo que diga ahora Es irrealmente Después de esto Solo me queda El orgullo de morir ¡It's Charlie! Muchas gracias Por ese follow, guaso Por favor Únete a mí ¿Yo? ¿A ti? ¿A los rebeldes? ¿Has servido al emperador Durante diez años? ¿Y pides que le traicione? ¿Lo viesno? Gracias también a ti Por ese follow, guaso Exacto El emperador Es un hombre diferente Del que tú conocías Puede que el emperador Que conocí Haya desaparecido Comandante Tyr Permíteme unirme a ti Mi lealtad Para con el emperador Sigue firme Pero no puedo servir Al emperador En que se ha convertido Felicidades Comandante Tyr Nuestra primera batalla Ha sido un éxito Los bisideces Son malos Sí Le sale el acento británico Parece que su hechizo Se ha roto Gracias maestro Tyr ¿Qué harás ahora? El pueblo no está Y quizás Mi guerra todavía no ha acabado Por lo menos hasta que La tuya lo haga a Tyr Déjame unirme al ejército liberador Y yo Y yo también No Silvina Podría ser peligroso No Quiero estar contigo Kirkis Me uniré Quiero a mí mi luchar Todo arreglado Pero país enfermo No tener lugar Donde volver Querer prevenir La tragedia De nuevo Así que dejarme luchar Porque estoy hablando Como un furro Comandante Tyr Esta batalla Te ha hecho un hombre Mucha gente Quiere unirse a ti Volvamos El Castle Grayscale Espera Tengo cosas aquí Sin acabar Entiendo No se te lo entamos Si tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer ¿Tú quieres reclutar Al tío ese? El de los mapas El de los mapas Claro, claro Vamos Vamos a reclutarle Debo decir Que se han cebado Con la dificultad Esta vez No tengo al maestro Me lo han citado Me da un poco de rabia Pero bueno El Capshoga Foul No se puede tener Visites Es que siempre son malísimos Toma Madre mía La vale La verdad es que Uriel En parte Me hace sentir Un poco mal A ver ¿Tenemos de hecho cien? Creo que sí Pero porque hubo algún día De algún trolazo Que no paraba A ver Que un beat es un céntimo ¿Sabes? Y sí que puse Pero porque había Peña Que era rollo Te doy un beat Todo el rato ¿Sabes? Para Entonces Sí, creo que sí Espero que no os moleste Tampoco es algo obligatorio No le peguéis a ese Que ahora viene Vale Lo sé Lo sé Es que Joder A veces es como Bueno Ya, ¿no? Uy El Víctor Que se va para el pozo Debo ir a dormir A alguna ciudad Súper urgentemente Está un poco Pea Está Está bugueada Lo reconozco Vamos Bien 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 Pero que Pero que buenos sois Muy bien Ah, vale A ver Hostia No te preocupes No pasa nada Quédatelos Guárdatelos Me he perdido Porque no tengo Al cartógrafo Y ahora mismo No sé dónde Leches Pueblo quemado Elfo Por Dios Es terrible Ojalá no me hubieran Hecho nada Ahora tendré que Cambiar los mapas ¿Quiénes sois? ¿El ejército liberador? Ya veo Solo escuché Que el castillo de Torán Fue tomado por un ejército rebelde ¿Podré unirme a vosotros? Eh, eh Soy un experto cartógrafo Por supuesto También haré el castillo de Torán Reclutar, reclutar Vale Gira el castillo Adiós Vale Grabamos Déjame darte estos De gran ayuda No la pierdas Eh, eh Bien Me ha dado un mapa Qué ilusión Me hace que me den un mapa Es como Grabar Sí Hola Megatopo ¿Qué tal? Estoy con todos Claro, claro De hecho vamos a pasearnos Por Por algún pueblito Necesito ir a un pueblo Porque necesito curarme O sea, es Es imperativo De hecho Voy a irme Hostia, el mapa Qué ilusión me hace Tener un mapa Madre mía Ay, ay, ay Qué bien Ya me hacía falta Porque vas perdido Todo el rato A ver Necesito un sitio Donde pasar la noche Joven Gente Joven Furros Eh, este parece Muy reclutable Y ese también Todos parecen reclutables ¿Verdad? Pues vamos a ver Capita ¿Qué tal? Pues es un RPG Del 95 Muy bonito La verdad Vamos a guardar Que ya sé Que no sirve De nada Pero Vamos a irlo haciendo Hola, Berto Pareces muy reclutable Pero este Este Si no es reclutable Ya me dirás Soy tan fuerte Como cien hombres Cuando blando Mi hacha La tierra tiembla Y cuando grito Las cascadas van hacia arriba Reclutar Reclutar Yes Ya decía yo Que tenía pinta Reclutar Ejercito liberador Son los similares De comer Diez mil bits Qué caro, ¿no? ¿Le pago? O lo podré hacer Sin pagar luego Un poco Un poco Claro, claro Wolgier Esto es así Esto es así Es una frase De Ligar Para que tengas Runa y objetos Que se venden caros Cierto Le pago Eres un poco carito Generoso No te preocupes Trabajaré para más comida Venga Ya tenemos a Fusulú Nos vamos a por ese señor Que tiene una pinta De reclutarle Que no puede con él Si es Kirkis Ah, no Rubí Eh, Kirkis ¿Qué haces con humanos? Ahora soy parte de ellos Pero no para Vengar al pueblo Somos muchos humanos Y elfo sufriendo A causa del imperio Y quiero ayudar No me importas nada ¿Qué sabes? De todos modos No eres más que un enano Qué borde, ¿no? ¿No vienes? Pues vaya No quiere venir A ver, tendré que hacer algo ¿No? Imagino ¿Es malo? Pues parece reclutable Así te lo digo Bienvenido Medicinas Quiero medicinas Por favor Es que ahora mismo La necesito Porque todavía no tengo Magia curativa Ni cosas de esas La verdad es que tenía Una mirada perturbadora Ese señor Desde luego ¿Hay otro reclutable? Venga Pues voy a seguir observando Vamos a meternos En las casitas Este parece reclutable Tiene un pañuelo ahí Modongui Hermano mayor Coromimi ¿Cómo estás? Gone Cura Coromimi Está bien Rar 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 Suena bien Hermano mayor Rar Rar Me gustaría hablar contigo Es que hablan así los perros Reclutar Reclutamos a Gone Eres bienvenido Gone El Kelke ¿Es el nombre del cerdo? A lo de la Yuffie Pandilla Sí Sí porque Random lo puse La verdad os lo digo Ya subiste las armas Hasta ahora sí Pero bueno Ahora faltará subirlas más Imagino Esta no parece reclutable ¿No? No Humano Bicha Hostia No Bueno en ese bosque Pinta que habrá alguien ¿Habrá alguien reclutable En ese bosque? ¿Qué opináis? Venga El pueblo de los furros Es bastante pequeñito Los del 95 eran más normales No sé Sí ¿No? Venga vamos al bosque Vamos a este precioso bosque Es verdad Es verdad Son casetas de perro Ciertamente Uy ¿Dónde van? Se han pirado Está por internet Lo colgaron Lo han hecho Colgaron una Roma así Traducida Y en stream Prefiero jugarlo en castellano Así que Si lo pones Pones su icode En español Te sale Uy Vale Hasta luego ¿Qué le pasa a la...? A la calle ¿Qué pasa Cosmos? ¿Cómo estás tío? Hoy ha habido mucho spammer Aquí ¿No? O sea Es como que Todo el mundo viene a anunciarse Me alegro de que Creáis que soy el periódico Pero No sé No sé por qué se van Sí De verdad Que ha habido un montón Bajamut Sí como Pero a ver Gente Sé tío Será que Yo no he hecho eso Nunca Ahí No sé No sé Pero bueno No sé por algún motivo Todo el mundo, hola, tengo un stream Hola, me voy a visitar Vale, ok Sí, sí No venían cuando tenía 30 30 personas mirando, entonces no No vale la pena Bueno, que también Pero bueno Cada uno con las técnicas que quiera usar Oye, yo Voy a hablar de mi libro Cosmos, espera, yo a ti te quiero Hagas lo que hagas Soy tu fan Desde los 16, dice Dios Así me gusta Bueno, a ver ¿Aquí quién hay? No sé, es como que Me sorprende Tú no tienes cara de reclutable No El perrete lleva un globo ¿Cómo? Ah, sí, es verdad Por algún motivo No sé por qué ¿Hay alguien que Tenga cara de reclutable? ¿Qué opináis? Señor Fénix Muchísimas gracias Por ese pedazo De polo Guasso El herrero es reclutable ¿Eh? ¿Tú crees? No vayas por ahí Perdón Perdón, perdón No quería yo Importunarle Vamos Sí, tío Vamos a buscar al herrero Eh Pues sí Tiene mucha cara De reclutable Y ha sido Que el traje Era muy bonito Sois del ejército liberador Nuestro jefe Más, eh Solía decir Mensana Incorporesa ¿No? Cuando el mundo se tuerce Es por la mente de la gente Dejadme unirme Al ejército liberador Para poder enderezar La mente de la gente Venga Reclutado Muy bien Muchas gracias Vamos de camino Al castillo Pues muy bien Señor Más ¿Es usted muy bienvenido? Que me distribuí Me ayude Hola Iron Man ¿Qué tal? Pásate por la posada Pero ya me he pasado Si acabo de ir Acabo de estar En la posada Me quedo a dormir Bueno A veces te quedas a dormir Y pasan cosas No No ha pasado nada No estoy controlando Nada del dinero La verdad Vale Pues vamos allá Vamos a Vamos a visitar Los tres o cuatro pueblos Que tenemos a la vista Que tampoco son tanto Ah sí, sí Lo del globito Es un estado Es verdad Es un estado alterado Es un estado Que Mister Moza Muchísimas gracias Por ese fologuaso Es un estado Que Cuando pasan Tres turnos El muñeco Como que se va volando Con el globo Entonces Desaparece Luego sigue estando Vale Pero se va de la batalla O sea Es un estado Es el uno Es el uno Colgaron una Ron traducida Que yo como aquí Prefiero jugarlo así En castellano Pues me la Me la he bajado Y por no conectarla a play Que me da mucho palo Hola Mocha ¿Qué tal? Eh La reclutable Tú ¿Y tú? ¿Quién eres? El ejército liberador ¿Eh? Reclutar Bueno Pues Muy bien Pareces un tipo fuerte Me uniré a ti Oh Qué bien Porque no se había querido unir antes Excelente Bueno Pero lo tengo original O sea Roman No me preocupa decir que es una Ron Porque lo tengo original también O sea Da igual Al Metal Gear Por ejemplo Si que lo jugamos en original Esta señora No será recluta Bien Es que tiene una pinta de yayita Entrañable No No Valeria Boncho te dice Hostia Pero es un privado Cosmos Hombre 800 euros Se le va a la casa Ni a la gente No Con el pedazo de blazo español Exacto ¿En serio? Bueno Como llevo a Valeria Ay Es que no me queda espacio ¿No? Puma ¿Cómo te has quedado? El cofre Es que no me queda espacio No debería estar aquí Bueno Vamos a irnos I'm so nervous You're so close Close To what? ¿Aquí es donde vivía el Matthew? Ah no Ya lo Ya lo cogí Ya lo cogí El cocinero No Soy fan de Valeria Coño Para no serlo Vamos al pueblo ese De arriba ¿Qué es Lena Camp Ese pueblo? No me acuerdo Vamos a irnos Tampoco me apetece Pegarme con todos los conejos Que encuentro por el camino Vamos a ir al pueblo ese De arriba Primero Sí Alcamer Si me deja Come balé I'm going to go Look at me Vale Mira, aquí está el cocinero Es que me sale acento británico Mi vida está dedicada a cocinar Pero aún no tengo mi propio restaurante Ojalá hubiera un lugar donde yo fuera útil Es que no quiere venir Por algún motivo Sí, Alcámer Bueno, yo si filtras por colecciones Ahí tengo las vistas de reproducción Igualmente las estoy subiendo a Youtube también Más que nada porque es más cómodo de ver Porque si alguien, yo por ejemplo Que a veces veo estas cosas en la Smart TV Twitch y la Smart TV se llevan fatal Entonces Ay, Aymer, gracias Por ese follow guaso Después, vale, vale, hay que subir el nivel del castillo Tiene sentido Sí, más que nada Porque es muy difícil de verlos Yo estoy entrando en todas partes Espero no estaros aburriendo Con mi exploración Uy Ah, vale Esta es la casa del Matthew Ha dejado a los niños solos Uy, qué reclutable parece Tú eres el que se llevó al Maestro Matthew No puedes engañarme Él decía Ya he tenido Enough war 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 ¿No? Ahora sí lo forzaste a que te siguiera Mientes Imposible Olvídalo Le preguntaré a él ¿Dónde está el Maestro Matthew? ¿Gray School? ¿O te refieres al castillo del Lago Turán? Mejor que no mientas, eh Pues venga Ya tenemos a Apple Un saludo Los niños no creo que sean reclutables Pues mira, ya tenemos a Apple Estupendo Ahora estamos Siempre que pasamos algún tipo de emisión Pues hay que hacer como una Un paseillo Un paseillo para ver si Si reclutamos gente, ¿no? Si nos falta gente por reclutar Vamos a hacer un save Aquí no me fío de entrar Porque había como un malvado Vamos a entrar ahí Ni una llevo ahí Como que no No puedo entrar, ¿no? Bueno Pues ahí Activity hay ciento Ciento y la madre Muñecos Pero no voy a reclutar a todos, eh O sea A los que pueda, sí Pero tampoco me voy a dedicar a eso Porque tampoco quiero perder toda la vida Jugando a este juego en el stream ¿Sabes? Ciento ocho Ciento ocho Ciento ocho Un gatito Hola No te vayas Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escapa de mí? Buah, esto te lleva a algún sitio fijo, eh ¿Qué está pasando? ¿Me estás tomando el pelo, gatito? Esto que está pasando es muy extraño Voy a parar Porque no sé si esto sirve de algo Tiene pinta, eh De que sirva de algo, ¿verdad? La música tiene fin Pero voy al bar Que ya sabéis Eh El consejo que os daré siempre en este stream Ya sabéis cuál es O sea Si alguna vez Os sentís perdidos Ir al bar Me refiero al de RPG, ¿vale? Este tiene una pinta reclutable Que no puede con ella Una partidita Si me ganas Me uno a ti Venga, va Vamos a jugar Muy bien Vamos allá ¿Quieres saber cómo se juega? Ah, sí Ya me acuerdo Ah, que tengo que apostar Te voy a apostar Dos mil Chaval ¿Guarda? Vale, vale He ganado Se ha salido un dado Joder Joder, tío Pero Vale, vale, vale Venga Agua 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 Pero ¿por qué siempre tira él? Pues he ganado otra vez, ¿no? Agua Uy Y el café Casey, ¿no? Tiene suerte Tiene suerte Un hombre afortunado Venga 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 Vete conmigo Vale Excelente Pero si he ganado sin hacer nada Bueno, pues Perfecto ¿Tenemos alguien más ¿Tenemos alguien más? ¿Tenemos alguien más por la zona? Subir Vamos al Es verdad, ¿eh? Bajamud ¿Cómo soy? Vamos al cuartel Vale Pues ya estamos en el cuartel Sí, el elfe Por denom Tres meses después de derrotar a Wanda Roseman Anda ¿Cómo ha cambiado esto? Oye Tengo un balcón en la habitación Ah, joven amo ¿Qué ha pasado? Time skip Sí, sí Hombre, la verdad es que La choza que nos hemos buscado No veas, ¿eh? Vamos, Tyr ¿Está pensando en Teo? No Pero ahora sí Gracias Vale, Corbus Hasta luego A un dragón Rollman Lo matamos en el capítulo anterior No, hace dos capítulos O algo No sé ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya se ha hablado como así Hasta luego, Corbus Merci por pasarte un ratillo Bueno, los rebeldes ¿Y esta quién era? Ah, supongo que como siempre El maestro Matthew tiene la razón Pero no puedo perdonarte Tezco pa' mi español ¿Por qué no está Odessa? Este es el nuevo cuartel general rebelde Después de que nuestro escondite fuese atacado Reunía a todos Y ahora que estamos aquí Hay estrés secretismo ¿Qué está pasando? Está muerto ¿Tú eres Tyr, verdad? ¿Dónde está Olesa? Odessa Es por... ¿Tú eres Flick? ¿No? ¿Quién es este? Soy Matthew Silderberg Odessa's brother Soy el estratega militar del ejército liberador Hermano de Odessa ¿Dónde está ella? Está aquí, ¿verdad? Está muerta Matthew ¿Qué quieres decir? Oí que la habían tratado, pero... Comandante Tyr ¿Lo decimos? Odessa murió cuando el escondite de Lennacamp Fue atacado ¿Qué? Víctor, ¿qué pasó? ¿No la protegías? Perdón, Flick Perdóname Odessa pensaba en el ejército Aún en su lecho de muerte Ya veo Supongo que Tyr tomó el liderazgo Así es Debes estar bromeando Humphrey Sánchez Humphrey Sánchez ¿Cómo se pretende parecer este a Odessa? Necesitamos a un líder y... Tyr es... Bueno Flick Calmate ¿No has venido para algo? Sí Es verdad Pero se lo tengo que decir a Odessa No a Tyr Humphrey Sánchez Estaré en la posada de Cacu Si cambiáis de idea Estaré allí No preferiréis a esos, ¿verdad? Amo Tyr Flick está alterado por descubrirlo de Odessa Pero no es así Tengo que hablar con Flick Después de todo es el segundo comandante Cierto Necesitamos toda la ayuda que podamos Porque... Porque... Su padre era español y su madre era inglesa Me parece evidente Hola, Creatumbas ¿Qué tal? Ha sido un momento muy tenso ¿Qué ha pasado? Por aquí Sin nada de especial La verdad es que han sido muy bruscos Con el pobre Flick Yo soy Flick Pobre Odessa No vamos a seguir bajando Gracias, Cuyat Es para que no tengáis que leer Tampoco Este como era Así Tienes asuntos en mi bóveda Ah, esto es para gestionar los objetos Gracias ¿Qué objeto quieres dejar? Las botas Venga Cristal de contraataque Cristal de contraataque Media armadura Abrigo de cuero Canillo ¿La muñeca hechizada se puede vender o qué se puede hacer con ella? Bueno, la voy a dejar, pero bueno El cani Hola, Manker ¿Qué tal? Claro, claro Este es un cani Está nuevo el tronco Vale, luego Venga ¿Y esta? ¿Has oído algo nuevo últimamente? ¿Qué más? Gracias por ese polo vaso Cuya martel Ay, me vas a mejorar las armas Ya no puedo afilarla más Claro Vale, hasta luego Crea tumbas Para decorar los baños turcos Ah Es verdad que tenías unos baños En el Suicodent 2 me acuerdo En este no Ah, están aquí ¿Quieres bañarte? Venga ¿Tomar un baño? Sí, sí Me apetece mucho tomar un baño ¡Ey! Que a gusto estamos, Víctor Esto No te había comentado nada, pero Ese aspecto rudo que tienes Bueno ¿Qué estás diciendo? Podemos hablar de otra cosa, tío Que No mires ahí abajo Lo siento, Víctor No Es que Es el calor que me está nublando el cerebro Coloca reliquia Seguir viendo Irse Vamos a ir Vale, vale Vale, o sea que tengo que poner la muñeca esa, ¿no? Voy a cogerla Tienes asuntos en mi ¿Verdad, tío? Sí Retirar La muñeca Hay ¿Hay algo más que se pueda poner? Que grupto, por Dios Tomar baño Eso dice cuando ya hay modelos 3-6 Mierda Y yo el 4 es que no he jugado Muñeca Aquí A lo mejor es un poco random esto, ¿no? Irse Pues ahí Qué burris Venga, vamos a seguir, por favor, ¿eh? Que me distraigo con el baño Al menos me habré curado, ¿no? Con ese baño El PM El PG Y... Y todo lo que me echen Extraño No es a mí tan fácil de ladrón, oye Muy bien Comentario muy ¿Cuándo piensas pagarme lo que me debes? ¿Eh? Qué pesada, ¿eh? Bueno, voy a irme para afuera El olor a otaku Pero bueno Uy, míralo, el jugador O sea, que aquí podemos ganar dinero gratis ¿O qué? Porque es malísimo ¿Dónde está el chat? Eso es verdad Sí que me acuerdo del... Y el Tiercrest también tenía como unos baños Es que todos tienen, ¿no? Lo de los baños Vamos a ir para abajo Vale, Celigar Hasta luego y... Vale Ahora mismo no sé muy bien Qué tenemos que hacer A ver, ha dicho Flick que iba no sé dónde A lo mejor hay que seguirlo No... No me acuerdo la verdad yo de este juego Y este juego es que también tenía nueve años ¿Nueve? No, menos Bastantes menos ¿Cuántos tenía? Ocho ¿De qué año es? De 95, 9 Sí, tenía 9 Y... Y claro Y en inglés, ¿sabes? Entonces pues Lo que me enteré fue por lo justo y necesario No, tenía 9 Puede ser, puede ser Sin Kittox Muchísimas gracias por ese pedazo de follow us Akaku Vale ¿Y dónde está Akaku? O sea ¿Hay alguna ciudad más con puerto? Aquí hay algo Pero no sé qué más Para ir a Akaku ¿Qué leches tengo que hacer? Ah, es el puerto Es verdad Era la ruta Es que solo hay una ciudad con puerto En este Puñetero Está el río La cueva aquella a la que fuimos Akaku Pensaba que era Lena Campes Eso es Akaku Gracias en Kittox Welcome, welcome Pasa un buen ratillo por aquí Aquí te dejo el resumen del canal Por si quieres ver El rollo de juegos que juego Caballero ¿Podría usted apartarse de mi camino? Sería de agradecer La verdad Se lo digo Gracias Vale ¿Por qué tiene guardias en la puerta? Tyr Víctor Os estaba esperando Lo siento, Flick Por un descuido mío Odessa No es tu culpa, ¿vale? Odessa solía decirme Debes ser consciente De tu posición como líder Esas palabras han vuelto por mí otra vez Quizá Ella sabía más Que su muerte estaba próxima Pero yo no era digno de sus No lo he leído la palabra Flick Hasta luego Activity Sí, me acuerdo de que el 2 Continuaba Estaba Soy ya Muchas gracias por ese Hola, guaso Welcome, welcome Estaba tan enfurecido Que olvidé completamente Por qué vine aquí No sé por qué No me eligió a mí No puedo aceptarte Aún como líder Tyr Además No es el momento De discutir Tendrás que cumplir un favor ¿Unirás tus fuerzas Con las mías? Claro que sí Tyr Flick Tyr soy yo Te lo agradezco Ahora podremos salvar A nuestros camaradas Bueno Agruparé a mis hombres Y los llevaré al castillo del lago Tyr Tú también deberías volver al castillo Pero si vengo de allí Vale Pues entonces lo dejaremos aquí Que es el momento de regresar al castillo Siempre es un gran momento Antes de volver al castillo Porque si El próximo día Sabremos qué hacer Yo lo veo bastante evidente Me voy a salvar A la posada Rollman Muchas gracias Por ese Fala guaso Muchísimas gracias Sabe 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 Uy Estabais viendo el juego ¿Verdad? Me ha parecido que no lo habéis visto Todo el rato No sé por qué He tenido esa sensación También No sé por qué Gracias.